hola cómo están bienvenidos a este episodio bienvenidos a este canal estamos en el blog número 26 iniciando no se vayan amigos estamos aquí en el expo tequila en rosarito y estamos aquí y desgustando unos buenos tequilones vénganse aquí al café moroto estamos todos listos ya están bien morotos el chui jesús vamos todos aquí a darle, a pegarle ese me gusta porque le puse el cuello más largo la diferencia de las técnicas de la pintura es mucho más real que el otro pero el cuello está largo porque quiero que sea la mujer que dice soy negra y que por eso me gusta esto no esconde sus raíces y lo padre de este es que tiene una pestaña y la otra no y tiene que ver con la simetría de que no me voy a conformar con la simetría de los hormones por eso tiene este tipo tres, tres milésimas, dos milésimas de diferencia no puede ser es el alma de todo el estudio es el alma de todo el estudio, es el sustento de todo tres milésimas, no puede ser a lo menos si esta madera no queda vamos a tener que abortar el estudio Godzilla mascando ahí está perfecto, cinco milímetros listo 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 ¡Salud! ¿Y eso para aquí? Estoy haciendo una tablita para hacer prueba de foco A los lentes, distintos lentes que hay aquí Tierra, siguiente escena ¿Y para dónde voy yo? Porque no sé quién lo sigo ¿Por las derechas y en medio de dónde? ¿Portero? No, no es cierto, ¿Derecha? ¡Portero! ¡No! Me reventó ¡No se le ventó! ¡Addle! ¡Soliva! ¡Voy! ¡No se le ventó! ¡Soliva! ¡No se le ventó! ¡Soliva! ¡No se le ventó! ¡¿No se le ventó?! ¡Me diste la mano! Me diste la mano Pero en otro no ¡No! ¡Si le diste Pumas! ¡Que me ha reventado! ¡Si le diste! ¡Tengo balas! Ahí está la pistola Ok, vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Ya estuvo! ¡Suscríbete! 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 Cuida bien al niño, cuida bien su mente Dale un sol de enero, dale un vientre blanco Dale tibia leche de tu cuerpo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol Menos la luz del sol Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas Dale la hora mismo de tu sexo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Subto por la luz del sol ¡Gracias! Gracias por ver el video.